Siete días frente al mar, todita una semana en otra ciudad Lo que yo daría, por sacarte de esta rutina Siete días para andar, dejando los problemas en el más allá Lo que yo daría, por llevarte algún día Solo piénsalo, piénsalo, tú y yo Siete días frente al mar, dos mentes brillantes Por el jueves, a un par de amantes Y el sábado, cantar y soñar, y el domingo para conversar Si Marte, bajo soles brillantes Por el jueves, solo dos amantes Y el sábado, en ti naufragar Y el domingo para descartar Siete días frente al mar, te acuerdas de esta playa La que viene allá, lo que yo daría Por volver a ese día Siete días para andar, dejando los prejuicios en el boulevard Dejando juicios que no sirven ya El sacrificio de ser alguien más Solo piénsalo, piénsalo, tú y yo Siete días frente al mar, dos mentes brillantes Por el jueves, a un par de amantes Y el sábado, cantar y soñar, y el domingo para conversar Si Marte, bajo soles brillantes Por el jueves, solo dos amantes Y el sábado, en ti naufragar Y el domingo El domingo ya no quiero despertar Adoquinemos un caminito hacia la capital Porque nena me fascina Y te juro que no quiero despertar Un mes y Marte, dos mentes brillantes Por el jueves, a un par de amantes Y el sábado, cantar y soñar Y el domingo para conversar Un mes y Marte, bajo soles brillantes Un mes y Marte, dos mentes brillantes Y el sábado, en ti naufragar Y el domingo para ver Un mes y Marte, dos mentes brillantes Por el jueves, a un par de amantes Y el sábado, cantar y soñar Y el domingo para conversar Un mes y Marte, bajo soles brillantes Y el sábado, en ti naufragar Y el domingo para descansar Y el domingo para descansar Y el do품